Aproximadamente 50 personas quienes han estado haciendo disturbios, además, entre ellas quienes pues están a favor y también en contra del gobierno. Bien, Nicolás, ¿qué tal? Así es, buenos días. Información en vivo desde el frontis de la Fiscalía, donde un gran número de manifestantes han llegado para que puedan hacer llegar su molestar. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 50 personas quienes han estado haciendo disturbios, además, entre ellas quienes pues están a favor y también en contra del gobierno. La acción que ha tomado la policía para poder evitar que estos se acerquen al momento que el presidente se retire es hacer un cordón policial y así separar, ya que en una primera oportunidad estas personas, estos manifestantes, trataron de acercarse e incluso agredir a parte de la prensa. Hay que mencionar, además, que en la avenida, en la verma de la avenida Abancay, también se han posicionado manifestantes quienes se están mostrando en contra del gobierno. Incluso cuando el presidente se estaba desplazando por toda la avenida para que ingrese a la fiscalía, ellos mostraron esa indignación. Vamos a acercarnos para que se pueda ver, pues, a más detalles cómo es el panorama que se está viviendo. Hay policías, además, que están en toda esta zona para evitar que estas personas también salgan de la parte de la verma central y el tránsito aquí en la avenida Abancay aún sigue, pues, está liberada. Sin embargo, esto puede presentar bastante, algún accidente mayor si es que no se retiran a estas personas que están esperando de una u otra manera la salida del presidente. Vamos a escuchar breves segundos que las arengas que se han ido haciendo. Bien, y Nicolás, como bien lo mencioné, hay mucho resguardo policial. En algún momento se salió de control también porque hay manifestantes quienes están a favor y en contra y ambos mostraban su posición. Vamos ahora a así cruzar, a aprovechar que el semáforo está en rojo para poder cruzar y ponernos en buen recaudo. Además, mientras esto pasa, el presidente sigue aún dentro, pues, de la fiscalía brindando su manifestación. Ya a esta hora de la mañana, Nicolás, se nos ha impedido el ingreso para la parte de donde se va a retirar el presidente. Imaginamos que esto es por un tema de protocolo, además, para que cuando el presidente salga, nadie de la prensa ni de los manifestantes puedan acercarse a él. Las cosas están bastante extensas, por lo menos en esta parte, en los exteriores, pues, del frontis de la Fiscalía de la Nación. Hay que mencionar, además, que en todo el recorrido el presidente lo hizo caminando desde Palacio de Gobierno hacia la avenida Bancai, algo que tomó por sorpresa, además, a los medios de prensa, quienes esperábamos, de una u otra manera, la salida en su vehículo, por lo cual se cerraron las vías y, sobre todo, se aumentó el tema de los efectivos policiales. Vamos a seguir en esa parte para ver cómo es que se están manejando ambas partes, ya sea por parte de los manifestantes, ya sea por la parte del presidente. Esta es la información que tenemos, entonces, a esta hora de la mañana. María Stephanie Quisnó, para Exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM, Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Contigo, Nicolás.